Noticias noticiosas para noticiar a tu suegrita Imbécil, te crees muy gracioso Marmota roba cosecha de granjero Y se la come frente a su cámara de seguridad El macho Mi hermano y yo jugamos a quien aguanta más bajo el agua Y lleva ahí 5 días, es buenísimo La ortografía no enamora Pero tampoco quiero andar con alguien que me diga Voy a hacerte bien feliz Bebecita Pero ahorita estoy tan hot que yo si te caldeo Mi hermana sufriendo por amor La razón Hola me gustaría cubrir este tatuaje No mames, que asco Claro, ¿con qué te gustaría cubrirlo? ¿Qué? ¿Qué siente? ¿De qué me perdí? Esperen, ¿es una broma punk? Cuando la esposa del camemero es celosa ¿De qué estás a... Esta perra está loca? Los zapatos para bodas perfectos no existen Noticia, muere Larry Tessler El inventor del comando copypiga de las computadoras La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Tranquilo mijo, agárrate de mi cintura Ya ¿Qué? ¿Qué? ¡Arroa! Pídeme una ambulancia ¿Me das una ambulancia? Valeado Valeadaso Cuando envías un jajajajá Y se te va una K Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Arroa! Convencí a nuestra hija de 8 años De que odio el sonido de la aspiradora Ahora cada vez que se molesta conmigo Empieza a aspirar la casa Me siento un genio Eres un hijo de puta muy listo, desde luego Vuelveme a encerrar hijo de... Primer aviso Rodrigo yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Tu novia leyendo el poema que le escribiste con mucho amor Es horroroso Está increíble Pues el maestro no está Y los raros del salón comienzan a pelear Y ves que el otaku saca una libreta El gringo carga su MP40 El musulmán sale corriendo sin su mochila El negro grita a Wakanda por siempre El chino tose Yo preparándome para una cita Por si me abraza Por si me besa Por si alguien necesita me ayuda Los niños necesitan un héroe No me ilusiones mod Porque si no plomo y pal río Cuando ves a un monstruo en el espejo del baño Pero solo eres tú Es otra señal de que su hijo Está bien horrible Necesito operación urgente Mátenlo antes de que se reproduzca Hágale un bien a la sociedad Hola corazón Yo ya estoy en la fuente del parque Hola si te vi llegar Pero eres feo Así que me fui Ella es una princesa Y tú eres un ogro Eso es algo que ninguna pócima Podrá cambiar nunca Sabías que estadísticamente A la gente inteligente Me cuesta más trabajo encontrar pareja Y prefieren los memes Vaya Eso explica muchas cosas Necesito otro momo Ni te amo Te amo Mientras tanto Oye güey Mira lo que me dijo tu novia ¡Que arda Troya! ¡Quémelo todo! ¡Que arda! ¡Que arda Troya! Y me hago con amor Yo necesito amor Comprensión y ternura Amortiguador ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Bueno chicos Llegó el momento de hacerme el tatuaje Por fin ahorré Algunos centímetros más tarde En el cielo Tú verás Una luz Y la fe está en ti Esto ya es otro No Bueno pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Estoy llorando Pero Estoy llorando de la risa tío Cuando pensabas que ya todo estaba inventado Llega esto ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! ¡No puede ser! Furioso Anaconda Dragón Serpiente Ciudad Alboroto ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Wex Me asaltaron Chale ¿Por qué? No le alcancé a preguntar No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte El médico cuando te iba a vacunar de niño El men que le responde al maestro cuando está enfadado Es un demente Mi madre encuentra cigarrillos en la mochila de mi hermana Le pega ¿A qué creíble? ¡Quiero visitas chingada madre! Cuando repuebas el examen Pero era de religión Con cuaderno abierto Con grupos de a cuatro Y en escuela privada ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Cuando tu mamá se da cuenta de que te reíste Porque le dio una golpiza a tu hermano Ahora sigues tú La luna apareciendo de día Yo con seis años Yo con veinte años Cuando tu amigo el que dibuja bonito Empieza a dibujar manga Y se vuelve otaku Permitiste que ese lord oscuro te manipulara hasta que Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir Noticia Jackie Chan fue puesto en cuarentena por sospecha de coronavirus No es cierto Diles que no es cierto Ellas Hace rato no me responde Mínimo debe estar con otra No me toques, no me toques, no me toques, no me toques Déjame en paz Y te haces arqueroso Nosotros los hombres Cocha Cocha Cosas de machos Pinche cama puñetas No aguantó el salto de tigre turbo cargado con tres movimientos aéreos espontáneos con seis velocidades La próxima vez cómprate una patineta que soporte el estilo neutrón Cuando estoy lavando mi ropa Y de repente siento que hay dinero en la bolsa de un pantalón Pero es falso Mi habitación Más wifi Más netflix Más comida Igual perfección Güey super yo Tan yo güey Jaja Muy cierto amiga Super tú a mí Miradme Miradme Soy diferente Soy especial ¿Me quieres? ¿Te sorprende verme Macunga? Pues estoy aquí para aclarar las cosas Como un verdadero león No sé Muérete a ver si lloro Un precio razonable Mientras tanto en Rusia Así es como lo hacemos en la madre Rusia Cuando sea mayor de edad Me voy a hacer una firma sencilla Para que cuando a mis hijos se les olvide pedirme firmar un trabajo La puedan falsificar Si eso no es amor de madre Entonces no sé qué es Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca No fumo ni nada Pero esta foto me tiene loco A ver a ver a ver a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué? Mi cerebro chicos Muérete a ver